Música Señores, ahí vimos a el bumper, el bumpercito más bueno que te hicieron Clarisa Tú estás pegada en esta empresa Siempre Clarisa Carmona de regreso con nosotros, ¿cómo estás Claris? Muy bien, feliz, feliz de estar aquí, felicísima como dice Qué buena, para nosotros también mucha gente preguntaba por ti Clarisa Y Clarisa está con nosotros y quiero aprovechar, lo hice públicamente Para dar nuestro más sentido pésame a tu familia Sabemos que tu madre murió ya hace un mes aproximadamente, ¿verdad? Sí Y de verdad que lamentamos muchísimo, lo hicimos público aquí en el programa Y qué bueno que estás con nosotros, pero de verdad que lamentamos muchísimo La muerte de tu madre, que sabíamos que era muy seguidora del programa Siempre le mandábamos saludos, así es que nada Estás de regreso con nosotros y podamos compartir contigo siempre una bendición Sí Adelante, Clarisa Bueno, para el día de hoy tengo una manualidad bien fácil Y que está muy, muy de moda, Pablo, no sé si tú te has dado cuenta Vamos a ver Tu mejor seguidor de las manualidades, seguramente estás empapado del asunto Vamos a ver Lo dudo Vamos a ver, Clarisa Tú sabes que yo siempre hago manualidades Claro, sí Yo en mi casa he aprendido, ya tengo muchas de las cosas que hay en mi casa, la hice yo O sea, mis hijas Ni eso Cuéntame, Clarisa Sí, hay unas flores que son hechas de cartulina que vemos en pantalla Bueno, en esta pantalla Sí Que se están usando muchísimo y pocas personas saben cómo se hacen Yo en esta semana y en este mes, sobre todo el mes de las madres Tengo muchos encargos de ellas y quise compartir una de las formas más fáciles para hacerlas Las imágenes que están viendo ahora son del curso de la semana pasada que tuvimos De flores de papel también Y estos son trabajos que ya he realizado Todos son trabajos que he hecho yo con las flores Ok Entonces, para hacer este tipo de flor del día de hoy Vamos a hacer una flor sin molde Vamos a hacer una flor sin molde Y lo que vamos a necesitar para hacer esta flor Es una cartulina Vamos a hacer una flor pequeña Vamos a utilizar una cartulina y la vamos a doblar en cuatro partes iguales Como vemos aquí Luego, vamos a cortarla de igual forma en cuatro partes iguales Clarisa, ¿cuándo tú me vas a poner a hacer algo? Ahora mismo Si fue por decirlo Sí, fue por decirlo Déjame decirte que sí, que vas a hacer algo Voy a hacer algo La idea para hacer esta flor es que los cartones que utilicemos son cuatro Y deben ser cuatro cartones del mismo tamaño La flor que yo voy a hacer hoy es pequeña Si queremos una mediana vamos a utilizar dos cartulinas Si queremos una grande serían cuatro cartulinas Las grandes vienen siendo como más o menos de tamaño Como 18 pulgadas de diámetro Entonces, luego que corto los cuatro cartones Los voy a doblar en cuatro Igual que como hice al principio Uno y dos Aquí tengo mis cuatro cartones ya doblados Luego, el siguiente paso es Doblar Tengo el cartón de esta forma Voy a tomar la parte de arriba Y la voy a doblar formando un triángulo Voy a hacer lo mismo con el resto de los tres cartones Y con este vaso que está aquí Que está medio rarito Aquí va a dar Sí, un vasito medio Pero está bien Lo que necesitamos es una circunferencia Algo redondo que pueda encajar con el tamaño de la flor que vamos a hacer En este caso estoy usando un vaso número 7 Y lo voy a colocar aquí con un lápiz Preferiblemente voy a hacer un semicírculo Y voy a formar como un cono Ok Aquí Entonces, con la tijera Voy a cortar de esta forma Hasta donde está la marca del lápiz Luego, abro el conito Y sigo cortando Esto lo hago así porque el cartón es muy duro Y cortarlo de una sola vez puede resultar difícil Entonces me queda como una especie de corazón Voy a cortarle la puntita de abajo Y me va a quedar esto Así Entonces, luego que tengo esto cuatro veces Aquí ya los tengo cortados Voy a hacer lo siguiente Tengo mis cuatro flores Las voy a abrir para que tengan una idea Esta es la primera La segunda La tercera Y la cuarta Vamos a ver si pueden apreciar bien lo que van a hacer ahora Lo que vamos a hacer A la primera flor Yo solamente la voy a cortar Yo la corté aquí ¿Le cortaste un pétalo? No, solamente le hice un corte Un corte Ok Bueno Déjame para que lo puedan apreciar mejor Solamente hice esto Ya Ya A la segunda Le saqué Un pétalo Como vemos aquí A la tercera Le sacaste dos Le saqué dos Y a la cuarta le saqué tres Y a la quinta Se hubiese quedado sin pétalo Ja, ja, ja Oh, fresco ¿Qué es esto? Es que yo no puedo reír tanto Entonces En la parte de abajo Le hice unos cortecitos Ajá Como unos dientecitos Que vamos a ver Luego para que van a servir Ahora lo que voy a hacer es Que voy a empezar a pegar A unir las flores Le voy a poner pegamento Del que a mi me gusta Del caliente Sí Es el que yo uso en mi casa también Él estaba muy bien Hasta que volvió Parece que se le conectó de algún lado Entonces Mientras Esto se me está calentando Vamos a poner a Pablo a trabajar ¿Eh? Ja Vamos a hacer a los pétalos Esto Así con un lápiz Le damos vuelta A cada pétalo Y sacamos el lápiz Hazlo de nuevo Hazlo veinte veces Para que yo aprenda lo bien Ve, ve Vamos a ver Van dos Sigue Yo tengo otra flor ahí Tres Así No, no Creo que necesitas otra Eso es facilísimo Necesita otra Clarisa Aquí tiene Déjame ver Esas son tus cuatro flores Clarisa Hasta lejos nos pusieron Fue de maldad Yo llego Yo me paro Déjame ver Ay Dios mío Clarisa Entonces Espérate Vamos a Una Mientras Se está trabajando con las flores Que Pablo está trabajando muy bien Excelentemente bien Demasiado bien Muchas gracias Vamos entonces Sabes que yo no te puedo prestar atención En lo que hago esto A hacer lo que son las hojas Para hacer una hoja Yo voy a doblar una cartulina en dos Voy a hacer un pequeño corte Aquí Así Es como formando el tallito de la hoja Mira Clarisa Así va bien Muy bien Tú ni lo has visto Yo Míralo ahí Sí, perfecto Ok Entonces voy a girar la tijera Voy a formar como una especie de media luna Y luego voy a volver hacia la esquinita de arriba Ahí están las flores La hoja Entonces Para dar una formita de relieve a la hoja Voy a hacer esto Voy a doblar Así Y voy a seguir doblando Para adelante y para atrás Como si fuera formando un abanito Las hojas no tienen que ser necesariamente verdes Pueden ser incluso del color de la flor Te iba a comentar El color blanco ¿Tiene que ser necesariamente blanco o puede ser otro color? No, puede ser otro color Incluso las imágenes que vimos tienen fusia Hay una combinación de azul, verde y rosado y blanco Y las que estoy preparando ahora Que es para una institución de salud Son azules Cuatro tonos de azules porque son los colores de la institución Entonces Puede ser el color que tú quieras Puede ser blanca, puede ser dorada Entonces ahí está la hoja Mira la hoja, Pablo Ay, qué chula Gracias De verdad, quedó bonito Me corté el pelo No, está bien Caixa, pero te cortaste el pelo Yo pensando Sí, sí me corté el pelo Te cortaste el pelo Aquí hay una dorada Mira qué chula la dorada Muy bonita Y esta es súper fácil Usted va a internet Va a Google Busca hojas Moldes de hojas Sí Lo imprime, lo corta Y lo traspasa a la cartulina que va a cortar Estas se están utilizando mucho Este tipo de hojas Moldes de hojas Sí Pero estas las puedes hacer tú misma Sin necesidad de molde Son mucho más rápidas Entonces Vamos a armar las flores ya Ya estamos acabando, Clarice Yo creo que Me puedes ir pasando los pétalos Vamos a terminar ensazonando Bueno, ustedes vieron la foto ¿Cómo quedan? Sí, toma Pero él la pasa como que Por Dios, pero esto sí está lejos Como que son trapos Nos quieren dividir, Clarice Espérate Sí, sí Vamos, yo, vamos a irme para acá Ok, entonces Yo le estoy cortando Esta esquinita de arriba Para que sea más fácil Pegarla Entonces ahora sí Le voy a poner pegamento Y la voy a unir Así Hago lo mismo Con las otras cuatro Con las otras tres Que me quedan Perdón Y la voy a pegar Yo creo que ya acabé, Clarice Sí Digo Muy bien Muy bien No, lo hizo rápido, señores No, por Yo apliqué cinco hojas Mentira No, fue rápido En serio Pero claro que yo hago Pero venga que la dice Yo te digo que yo hago manualidad En mi casa Sí Tú eres que duda Tú eres como mi hermano Que él siempre cuenta Que cuando Yo hice un cocido Yo hice un sancocho No, yo en la cocina Y él va y compra los ingredientes Y los lleva a la calle En la cocina yo soy turista Ya lo hace Yo voy a la cocina Y tiro fotos Mira que bonito ¿Qué es esto? Mira esta olla Que bonita Nada de cocina Voy a utilizar un círculo Pequeñito Para empezar a pegar Estos cortecitos que le hicimos al final Es para hacer esto Lo vamos a doblar Y es aquí donde vamos a poner el pegamento Para empezar a pegar Entonces Le pongo mi pegamento Procurando no quemarse Como nunca me ha pasado Ok Entonces miren Fíjense Esto fue para que ustedes vean Que hay que pegar La que tiene siete pétalos Primero O sea yo lo hice a Drede Pegué la que no era Para que ustedes vean Que no se puede Tú hiciste lo que Lo que no se debe hacer Lo que no se puede hacer Porque se quede más tiempo Tiene que pegar La de siete primero Exacto La de siete primero La más grande Entonces Ahora si es que van a pegar la otra Eso es lo que me gusta de Carisa Que ella nos enseña Lo que no debemos hacer también Además de lo que debemos hacer Exactamente Yo pienso en mi gente Que no vaya a cometer errores Para que no cometa los mismos errores que tú No, no, así no Así se oye feo Le enseño a no cometer errores Y sigo pegando Ya estamos terminando Vamos a ver Me falta la cuarta Ahí vamos con la cuarta Y lo que me gusta de este tipo de flores Que se desperdicia menos material Y van a ver por qué Ya esta es la cuarta Que le hemos puesto Están mirando el reloj por ahí No sé por qué No, no, no Para nada Los pétalos que le sacamos Es lo que le va a dar la terminación a la flor Al que le sacamos tres Lo vamos a utilizar Eso no se pierde Lo vamos a pegar Aquí Adentro Adentro Y le vamos a hacer Las mismas vueltas con el lápiz Que el lápiz Exacto Ahí está Y yo no le hice a ese No, porque ese yo las tenía Esa fue la que le quitamos ahorita Con los dos pétalos que también le quitamos Igual lo vamos a pegar Ah, ok Con los pétalos que le fuiste quitando Cuando iba cortando Por eso hablaba de que no se desperdicia nada No se desperdicia nada Ah, pero mira que interesante Señores, ustedes saben que estas manualidades Y todas las que Clarice ha hecho Están en nuestro canal de YouTube Del programa con el consumidor Usted entra a YouTube Pone con el consumidor Se suscribe Y diariamente le va a llegar una confirmación Donde A su email Donde va A comentarles que ya Está el video del día Del programa del día Está disponible Este estará dentro de una hora y pico Ya disponible Para que las personas que quieran Ya verlo paso por paso Pararle Dale para atrás Volver de nuevo Pueden hacerlo ya con libertad Si se equivocó Le da para atrás ¿Qué fue lo que ella hizo ahí? Exactamente ¿Qué disparate? ¿Qué fue lo que ella hizo? Ah, dale para atrás de nuevo Igual con todas las sesiones del programa También nuestro checo La cocina No solamente vean la mía Yo sé que Sí, la tuya es la que más se ve Sí, sí, es cierto Aquí está la flor Después de Alejandro Tú lo puedes dejar hasta ahí Sí, no, porque tosió por allá Tiene un chín de agua Alejandro No por ahí Aquí está la flor hecha allá, Pablo Miren qué bonita Miren qué flor, señora Pero yo no la puedo ver Claro, que no la puede ver Ahora sí Pero tú la tienes en la mano, Clarice No, porque en televisión se ve más bonita Miren qué bonita está la flor de Clarice Del día de hoy, Clarice Muchísimas gracias Ay, un placer De verdad que qué interesante Qué práctica tu flor Y rápida Bien rápido Y económica Esta cartulina tiene un costo de aproximadamente Entre 9 a 12 pesos ¿De 9 a 12 pesos? Esta Ahora, hay un detalle Que cuando son colores específicos Ya así las cartulinas tienden a costar un poquito más Pero tú la puedes pintar también Sí, hay una pintura en aerosol Que se puede utilizar para papel Que se puede pintar Aunque tal vez sale más caro pintarla que comprarla hecha o no Y también el tiempo Porque muchas veces no tenemos tiempo para que se seque eso Clarice, muchísimas gracias Nos vemos el próximo jueves Gracias Si Dios quiere Nos vamos ahora a la pausa Señores Cuando regresemos Mi queridísimo amigo El chef Alejandro Abreu nos acompaña Él nos hará unos pinchos de pollo con salsa de maní Verá Alejandro, qué es eso Él no está en eso Él está por allá Empezamos ahora